¡Suscríbete! ¡Sólo de pensar en eso! El premio, divertirse a lo grande con un mes lleno de novedades. ¡Bravo! ¡Sí! Marzo de diversión extrema. Este mes. En Disney Junior. ¡Disney Junior! En sus patas. ¿Listos? ¡Obstáculos! ¡Vamos, chicos! ¡Síganme! ¡De aquí voy! A toda velocidad y con mucha acción. Tus personajes favoritos están en carrera. ¿Quieren venir? La meta, llegar a Disney Junior. Siento escalofrío solo de pensar en eso. El premio, divertirse a lo grande con un mes lleno de novedades. ¡Bravo! ¡Sí! Marzo de diversión extrema. Este mes. En Disney Junior. En Disney Junior. La meta, llegar a Disney Junior. ¡Disney Junior! ¡No se hace tanto! ¡A obstáculos! ¡Vamos, chicos! ¡Cierrense! ¡Aquí voy! ¡Tremu! ¡A toda velocidad y con mucha acción! ¡Tus personajes favoritos están en carrera! ¿Quieren venir? ¡La meta, llegar a Disney Junior! ¡Siento escalofríe solo de pasar en eso! ¡El premio, divertirse a lo grande con un mes lleno de novedades! ¡Tremu! ¡Sí! ¡Marzo de diversión extrema! ¡Este mes! ¡En Disney Junior! ¡Sábado de feliz! ¡Sí! ¡Todos los sábados, siete de la tarde! ¡To the Fun House! ¡Són! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!